Todos somos Noé. Todos sabemos la historia del arca de Noé. Después del pecado de Adán, el mar torreció. Dios decidió comenzar de nuevo. Anunció a Noé la llegada de un gran diluvio y le ordenó construir un arca para salvar a su familia y a los animales. Noé la construyó y los animales empezaron a llegar, pero también la lluvia. Llovió por 40 días y 40 noches. Toda la tierra se inundó, pero el arca sobrevivió. Y cuando una paloma llegó con una rama de olivo, Noé supo que el agua estaba bajando. Su familia y los animales se habían salvado. A todos los que sobrevivieron, Dios prometió no enviar una segunda inundación. Todos sabemos esta historia, pero pocos saben la historia de la segunda arca. En 1946, en el atolón de Bikini, en el Océano Pacífico, más de 4.000 animales fueron puestos a bordo de un barco. Fueron trasquilados, etiquetados, atados a la cubierta. Y en provecho de la investigación radiactiva, fueron dejados a soportar la furia de una explosión atómica. El barco fue llamado el arca atómica. A diferencia del arca de Noé, su carga no sobrevivió. Los animales se utilizan en la ciencia por muchas razones, no solo en pruebas atómicas. Tal vez son sacrificados tres animales en los laboratorios por segundo solo en Norteamérica. Tal vez el doble si se considera todo el mundo. El catálogo de usos no es agradable. A ninguna persona sensible le agradaría ese sufrimiento. Aún así, cuando se utilizan animales en los laboratorios, no debemos ver hacia un lado, sino hacia nuestro interior. Estos gatos con los ojos cocidos fueron usados en estudios de comportamiento. Este mono ha sido víctima de una prueba de un medicamento antiepiléptico. Estos pequeños cerdos han sido lastimados intencionalmente en la espina dorsal con fines de investigación. Este mono sufrió una herida en la cabeza al estudiar daños cerebrales. El estudio de la vista es la causa de la pérdida de un ojo para este cachorro. Lo que acabamos de ver no es nada excepcional. Todos los días, miles de animales son lacerados, ahogados, asfixiados, muertos de hambre, deshidratados, usando pretextos educativos en las salas de instrucción de nuestras escuelas. Al practicar la disección, a veces los animales se utilizan para investigaciones médicas. Y muchas veces se emplean fuera de los contextos médicos. Personas de todo el mundo empiezan a cuestionar la práctica científica y ética de usar animales en la ciencia, de mantener a criaturas inteligentes y sociables inmovilizadas en sillas especiales por meses completos. Voces provenientes de las principales religiones del mundo se empiezan a escuchar. La sensata voz del Rabino Jacobs ya no es la única. Nuestro tema de consternación sobre el trato a animales es algo que siempre ha estado presente en el judaísmo y se encuentra incluso en el primer capítulo del libro de Génesis y también en los libros de Joel, en el libro de José. Ambos son típicos y en ellos podemos encontrar lo que establece los principios básicos del judaísmo que rigen hasta estos días llamado Zaha Bali Hayam el sufrimiento de el sufrimiento de los seres vivos. Y sin duda los animales sufren al practicar pruebas en ellos. Una sustancia líquida como un limpiador de hornos o un removedor de pintura se vierte en los ojos de conejos de Albania. El grado de daño se mide en diversos intervalos. La ceguera es probable y no se incluyen las estadísticas pero en ocasiones llegan a romperse la espalda al intentar escapar del lacerante dolor. Existen muchas otras pruebas dolorosas que se practican para poder crear más productos para el hogar así como cosméticos. Aunque de hecho ya existen artículos seguros para el hogar y cosméticos atractivos que no se han probado en animales. Quiero que comprendan que cada vez que toman un atractivo tubo de pasta de dientes o un nuevo shampoo un detergente o suavizante de ropa la sustancia con que se limpia la estufa o un limpiador facial un fijador de cabello un lápiz labial un lavavajillas barniz de uñas blanqueador para ropa etc. Todos son el resultado de pruebas hechas en los ojos de los conejos. Y hablando del dolor y el sufrimiento de los seres vivos hoy en día los laboratorios cuentan con los equipos más horrendos y lacerantes que jamás hayan podido existir. Muchos millones de animales se utilizan en la investigación psicológica. Este gato por ejemplo es empleado en un experimento en el que se le permite beber leche solo si soporta una corriente eléctrica al mismo tiempo. Tengo entendido que los judíos deben oponerse a la experimentación con animales que incluye electrocutarlos o realizar cualquier cambio psicológico en el animal. Y es que de acuerdo a la ley judaica tendría que decir que el judaísmo tiene una postura categórica para no apoyar esos experimentos. Los judíos en los Estados Unidos han comentado que los animales merecen que se respete su dignidad básica. El evitar utilizar animales en la ciencia hace necesaria la creación de alternativas sin ningún detrimento de la investigación científica. Para poner un ejemplo tenemos este modelo para practicar el masaje al corazón que permite al alumno aprender a revivir a un perro que ha sufrido un ataque al corazón. Hasta hace unos años se le provocaba un infarto a un perro para que los estudiantes pudieran aprender a resucitarlos. Gracias a la creación de este simulador esta antigua práctica inhumana ya no es necesaria en estos días. La técnica de cultivos en tejidos ofrece una buena posibilidad una prueba la prueba ha resultado ser más segura y barata para buscar posibles carcinógenos que las pruebas en animales y trabajos pioneros en esta área prometen reemplazar las antiguas pruebas hasta las computadoras ofrecen una esperanza un programa llamado operación de la rana permite a los alumnos disectar a la rana en una pantalla no con un organismo vivo. La tecnología está haciendo el uso de los animales obsoleto en el contexto educativo de acuerdo a Rabino Jacobs y hace un llamado a los estudiantes y sus padres a ayudar a reformar la instrucción en las ciencias vivas. Yo creo que más de una persona está adoptando una nueva postura dentro de su profesión y dice yo no disectaré a una criatura viva solo con el propósito de un experimento cualquiera y creo que los padres deben animar a sus hijos cuya sensibilidad ha aumentado para que demuestren algún progreso en esta área. niégate a la disección. Hay algunas preguntas con respecto a los derechos de los estudiantes que requieren nuestra atención. El amplio tema acerca de la adecuada relación con la creación de Dios está recibiendo una nueva y urgente revisión entre la comunidad religiosa. los santos que se considera están proporcionando la orientación básica de nuestra tradición religiosa occidental. Ellos es muy apropiado que la gente recuerde a Martín de Porres en el mundo latinoamericano. San Martín de Porres tuvo una relación muy estrecha con el mundo animal, con los animales domésticos, convivía con ellos y San Francisco de Asís presentó un modelo fraternal en relación con el mundo natural. Él se consideraba de la misma familia que los lobos, peces y osos. Él hablaba con ellos y los escuchaba. Ellos le predicaban y él les predicaba. El universo es algo que celebra. La vida es una celebración. ¿Qué hacen las aves? Celebrar. Vuelan y se regocijan en sus bellos colores. ¿Qué hacen los peces si no es celebrar? ¿Y qué hacen todas las demás formas de vida? Celebrar. Y así es siempre la totalidad de la comunidad viva que celebra y es siempre la totalidad de la comunidad involucrada. La casa en particular con fines de moda y para y para crear ciertos ungüentos utilizados por los humanos representa una cierta degradación del mundo natural pero es particularmente lamentable y hasta vergonzoso el que se utilice el mundo natural para propósitos tan vanos e insignificantes como la moda destruyendo tanta belleza para utilizarla en cubrir aspectos tan materiales y la verdad esto resulta algo casi patológico y en nuestros tiempos pienso que es particularmente crucial sin importar las condiciones de tiempos pasados y cuáles fueron los medios que se hayan empleado para utilizar las cosas que proporcionaban los animales la realidad ha cambiado así que no tenemos las disculpas que pudieron tener los seres humanos en la antigüedad como fundamentalista desde luego creo que dios creó al mundo y a todas las cosas que hay en él los salmos dicen en el salmo 8 hoy ya ve señor nuestro cuán admirable es tu nombre en toda la tierra y esto establece explícitamente que dios creó los cielos y la tierra el mar y el ganado las bestias del campo y todo lo que existe en el mundo y desde luego como creacionista yo tengo un gran respeto por todas las cosas que dios creó siendo un muchacho que creció en alabama antes de mi conversión fui un ávido cazador después de que conocí a jesucristo y mi corazón cambió y tenía en mi poder licencias para cazar en tres distintos estados jamás olvidaré mi primera experiencia salí a cazar aquella tarde con la convicción de cazar ardillas me senté a la sombra de un árbol y en poco tiempo empezaron a salir las ardillas entonces me di cuenta de que había perdido el interés por matar a cualquier animal coloqué mi rifle a un lado y empecé a admirar a estas hermosas criaturas del señor y pasó poco tiempo para que abandonara la casa por completo mi vida estaba llena de amor no deseaba ver el sufrimiento y hoy detesto ver que un animal sufra ya no cazamos para comer pero la mayoría comemos animales y esto también puede ser causa de una preocupación religiosa honesta para la mayoría la imagen de una granja es una imagen de la niñez todos recordamos las imágenes en los libros también los niños de hoy escuchen su opinión acerca de cómo imaginan que son las granjas hay pollitos corriendo por todas partes y rascan la tierra en busca de comida en algunas granjas también hay patos y gansos hay muchos cerditos que juegan en el lodo y son alimentados por su mamá y todos los animales son muy felices en el pasado todas las granjas eran como las imaginan estos niños las vacas crecían pastando las aves corrían por todo el patio y los cerdos disfrutaban del lodo se podría decir que entonces existía un sistema de vida balanceado adecuado y armónico algunas granjas las menos permanecen así la mayoría actualmente son muy diferentes hoy en día la industria avicultora se encuentra en interiores en plantas mecanizadas llamadas fábricas avicultoras en esta en particular la comida sale y se reparte mecánicamente los huevos se recogen y se separan automáticamente hasta 7 u 8 gallinas permanecen dentro de la misma jaula de dimensiones muy pequeñas 60 x 75 centímetros por periodos hasta de un año no hay luz del día ni pueden anidar ni aire fresco no hay espacio ni para estirar las alas los huevos que compramos en los supermercados provienen de granjas como esta la crianza de cerdos también ha cambiado estas son las posibles viven en espacios individuales no hay lugar para voltear ni lodo para juguetear se pasan lamiendo las barras de acero durante horas no hay luz solar ni aire fresco y viven en estas condiciones hasta por 5 años las hembras son privilegiadas cuando están dando a luz se les conduce al sitio de crianza donde crían a los cerditos el espacio no les permite moverse en absoluto y después de unas semanas se les regresa a la antigua casilla a esperar un nuevo embarazo en cuanto a los cerditos esperan la madurez en pequeños compartimentos amontonados en el interior pueden ver la luz solar y respirar aire fresco una vez al día al ser alimentados incluso el ganado lechero ha abandonado la tierra en los Estados Unidos más del 50% de estos animales se crían permanentemente en interiores como resultado de la ingeniería genética estas vacas deben ordeñarse tres veces al día el peso de la leche y lo antinatural del suelo produce inflamaciones en las articulaciones de sus patas al igual que tensión en los tobillos rodillas y cadena en cuanto a los becerros que nacen en estas granjas lecheras generalmente se les aparta de sus madres al nacer y se crían en aislamiento envueltos por la penumbra en compartimentos individuales demasiado estrechos siquiera para poder voltear su dieta es insuficiente en hierro y se crían con una anemia crónica estos animales se convierten en la ternera que compramos y las personas prefieren la ternera de color más claro o sea la carne de un animal anémico como responde un cristiano informado y compasivo al trato que se da a animales en la agricultura moderna y a la matanza yo pienso que es una situación que jesucristo obviamente no enfrentó así que vamos a tratar de reconstruir lo que pudo haber dicho desde luego estamos infiriendo lo que pudo decir a partir de todo el carácter de su vida y las palabras que él nos dejó en el caso de las fábricas granjas es algo que resulta fácil pensar en la crueldad de las cosas que se hacen en ciertas circunstancias ahí sin ninguna consideración de lo que sientan los animales involucrados le evocaría exactamente la misma ira que le obligó a reaccionar en el templo tirando las mesas de los mercaderes y es que para él definitivamente era incorrecto el estar sacando provecho de toda esta situación muchas religiones ponen énfasis al decir que vivimos en un mundo muy desordenado y en un estado desordenado en nuestras vidas en occidente el sentido del desorden es muy profundo tanto entre los judíos como los cristianos y ambas religiones enfatizan que existe una visión del mundo hacia la cual debemos orientarnos en la cual la armonía original se restablece en el sentido de una aproximación al jardín del edén así que tal visión la visión mesiánica es que vamos bajando una vez más que regresamos al edén donde incluso los animales eran vegetarianos así que todas las religiones hablan sobre nuestros sentimientos hacia los animales nuestras responsabilidades como vivimos con ellos como los tratamos representan una gran oportunidad que no debemos desperdiciar porque el tema de los animales y que hacemos con ellos es una oportunidad para todas las religiones de darse cuenta de como en la práctica actualmente entendemos esa visión de convivencia y armonía que es fundamental tal para mi tradición ya sea yo un budista hinduista cristiano o judío existe una súplica de millones de nuestros amigos más cercanos del reino animal todos los que han compartido sus vidas con perros saben que tienen distintas personalidades y su eterna lealtad y con los gatos gozamos de su serenidad reímos con sus juegos y disfrutamos de su afecto millones de animales como estos se matan todos los años solo en los Estados Unidos por falta de un hogar y unas manos cariñosas es una cicatriz hablando en términos humanitarios y en un sentido cultural el hecho de que de 15 a 20 millones de animales se matan al año en Perrera solo en los Estados Unidos hemos realizado estas estadísticas es decir que de 15 a 20 millones de animales mueren por eutanasia al año son datos que no nos reflejan nada la verdad es que no parece ser algo importante hasta que la persona ve a un animal recibiendo la eutanasia yo en lo personal de acuerdo a mi vida espiritual a mi creencia que es lo que pasará cuando mi espíritu abandone el mundo como nos enfrentamos a esto quiero decir cómo podemos permitir que esto suceda sin hacer nada nosotros los cristianos podemos ser un poco más sensibles al hecho de que de 15 a 20 millones de vidas deban cegarse cada año me pregunto qué significa eso para nosotros uno de los temas que los cristianos debemos enfrentar en términos de la explotación de animales es la captura en perreras todos pensamos que un perro o un gato que recoge la perrera estará a salvo hasta que lleguemos por él o que los animales estarán a salvo hasta que alguna persona compasiva vaya y adopte al animal pero la realidad de las cosas es que disponemos de un espacio limitado y si los animales no son recuperados son entregados a otras instituciones que los utilizarán finalmente para la experimentación científica nosotros pensamos que los animales estarán a salvo en la perrera pero sin embargo el animal se vende y no se sabe qué será de él como verán esto no es una solución es una triste realidad para estos seres indefensos y esto es una realidad en respuesta a las críticas los científicos han estado buscando animales que reemplacen a los perros en los laboratorios los cerdos son el modelo perfecto y su nueva modalidad ha empezado a diseminarse en un cambio que muchas personas no verán como progreso esta respuesta ha ido en aumento incluso entre la comunidad religiosa en londres julio de 1984 se creó una conferencia a petición del presidente tocando el tema perspectivas religiosas acerca del uso de animales en la ciencia los resultados de esta conferencia acaban de ser publicados y una nueva organización la red internacional de religión y animales que incluye a todas las grandes religiones del mundo se formó hace muy poco tiempo otros signos que involucran la religión y los derechos de los animales son el creciente número de servicios que celebran el amor por los animales la religión judaica tiene ahora un jagada que afirma aún más los lazos que unen a los creyentes con los animales que tenemos un mandato que nos indica no lastimar a ninguna criatura algunas iglesias incluso han tomado el tema de los derechos de animales en sus propias manos y han dedicado servicios y celebraciones a animales oremos y bendigo a todas las criaturas de la tierra en nombre de Dios las bendigo en nombre de Dios porque todas fueron creadas por él bendito seas diversas liturgias de hecho ya incluyen una ceremonia para bendecir a los animales y se están difundiendo ampliamente en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo bendigo a estos animales hoy estas son ocasiones para confirmar públicamente nuestro amor por los animales y el amor de Dios por todas las criaturas tanto las pequeñas como las grandes y el amor La Reciente Preocupación de las Religiones Occidentales por los Animales ¿Pronto desaparecerá? ¿O es un asiente signo de su compromiso a largo plazo para unirse a la lucha por los derechos de los animales? Toda generación singular tiene un tema específico que representa la gran oportunidad ya sea para crecer espiritual y moralmente o para fracasar. Y no hay duda alguna de que el gran problema nuestro es cómo tratamos al mundo creado y al planeta y se presenta en diferentes formas psicológicamente hablando pero está afocado muy claramente en relación a los animales. Aquí están nuestros parientes más cercanos. Me imagino que la mayoría van al menos a considerar el tema y olvidarlo después. Pero se presenta aquí una gran oportunidad para todos y tal vez si abrimos los ojos y vemos qué es lo que le está pasando a los animales podremos darnos también la oportunidad de crecer un poco más en niveles morales y espirituales. A mí me gustaría ver el reino mesiánico de Dios convertirse en realidad en el sentido en que todos los seres humanos vean a los animales como semejantes. Así viviríamos en armonía. Como diría Isaías que el cordero y el león podrán permanecer juntos me gustaría pensar que no sólo el león y el cordero podrán convivir sino que los seres humanos aprenderán a conocer los derechos de los animales para crear una mejor existencia para todos. En el libro de Proverbios capítulo 12 versículo 10 el escritor nos señala nuestra responsabilidad hacia los animales diciendo que el hombre de bien valora la vida de estas bestias y ahora que lo pienso yo mismo tengo una responsabilidad divina el hacer la vida de las bestias lo más agradable posible durante mi vida ser tan compasivo como pueda con ellas estamos íntimamente ligados a todas las formas de vida ya que tenemos cadenas de genes en las células todos los seres vivos están ligados genéticamente entre sí y entonces toda forma de vida es prima de las demás formas de vida y esto nos da ese sentido de vivir en una sociedad mayor y aprendimos a sobrevivir dentro de una sociedad de humanos así que ahora es necesario aprender a vivir entre la comunidad viva tenemos que considerar que las bestias están totalmente desamparadas porque no tienen abogados no tienen voz porque se considera que no pueden pensar o que son inferiores al ser humano en términos de evolución pero creo que cada pequeño ser de nuestro universo tiene sus propios derechos y como cristianos tenemos que luchar tenemos una responsabilidad en eso quien profesa la fe cristiana tiene que saber que debemos ser siempre piadosos y gentiles con el mundo ser compasivos con todos hacer las preguntas correctas representa el primer paso para obtener respuestas correctas siempre que pensemos sobre nuestras obligaciones con respecto a los animales ya sea que pensemos si debemos o no cazarlos atraparlos o dañarlos de cualquier modo o si pensamos que está correcto hacerlo todas las respuestas correctas surgen de preguntas correctas pero como Noé tenemos una gran responsabilidad con respecto a los animales especialmente cuando su destino depende de nuestras decisiones ya que de algún modo todos somos Noé noé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.